Música Música Madre mía, otra vez estamos por aquí gente Y muy bienvenidos aность de a los comentarios en un episodio de The Space Con nuestra cortadora de plasma muy sensual Y mirad a la señora después de... Bueno, nos encontramos aquí con el ultra bebé. Míralo, el ultra bebé. En cualquier momento se transforma y nos come la cabeza. Bien, vamos. Dejamos por aquí oficina... Creo que esta es la oficina del jefe. ¿Es posible? A ver... Tú me estás poniendo nervioso. Muévete. Ahí está. ¡Quieta ahí! Así me gusta. Vale. Me noto un poco la sensibilidad baja. Me ha bajado de lo normal y no sé por qué. Vale. No sé qué ha sido eso, pero no me ha gustado nada. Registro sonoro. A ver, a ver los tetaculitos. Los tetaculitos. Uno fuera, otro fuera y otro fuera. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinado, indica la paranoia extrema. El doctor Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El doctor Whelan, el psiquiatra del planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del doctor Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Eh, no te cierres. Necesitamos una solución y rápido. Madre mía, gente. Habéis visto la... Habéis escuchado las secundarias que tenía, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver lo que nos encontramos. Vale. Voy mirando en cada esquina. Estoy acojonado. Bien. ¡Haga para saque! Uy. Se ha caído un cadáver, ¿no? Lo habéis visto vosotros y yo también lo he visto. Vamos a cambiarnos de arma. Está zurrando a alguien. Una tía. ¿La escucháis? ¿Qué es eso, tío? Hay una tía susurrando. De vez en cuando susurra al oído. No sé si lo escucháis mucho, pero yo lo escucho como si estuviera aquí. Pegad la nuca. De vez en cuando me da para mirar para atrás porque me da un miedete. Shh. Hay una tía susurrando. ¿La oís? ¡Dios! ¡Nya! Hay una cabeza. ¿Dónde ha ido la cabeza? No lo sé. ¿Ellos te observan? ¿Te están observando? ¿Qué hace? ¡Ay, qué bicho es ese! ¿Qué le hace? ¡Oh, qué cabrón! Lo transforma. Ha transformado a un humano normal en un bicho. ¡Chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! Tío. ¿Este estaba más duro que los otros o qué? ¡Joder! ¡Este era el capitán! Vale. ¡Puto! Dios, qué susto malo. Munición lineal. What the fuck? A ver, detecto. Vamos a ver. Registro médico. Este es mi triste deber declarar la muerte del oficial del capitán. Los informes de 53 exactos. ¿Y se fue a un accidente? ¿El sujeto tenía? ¡Ay, Dios! ¡Joder, con los susurros! Y en concreto, se sabe en físico, pero el vuelo no va a estar sobre estos problemas. Lo que demuestra que este edificio... Sin embargo, no parece que haya incluido en su muerte. Múltiples contusiones en brazos y manos indican que se produjo un breve forcejeo premortem. Una ligera contusión en torno a la caja toráfica sugiere que el pecho fue comprimido de alguna forma. La causa de la muerte fue un único trauma prolongado en el globo ocular que continuó a través de la cavidad hasta el lóbulo frontal, provocando un neurotraum más agudo. Madre mía, gente del amor hermoso. Lo voy pasando rápido por el que no se quiera tragar esto, pero... Madre del amor hermoso bendito, ¿eh? A ver, aquí hay un objeto. ¡Ay, un edete! ¡No sé! Un botiquín. ¿Qué es ese puto idioma, loco? Me están susurrando todo el rato, tío. ¡Qué puto mal rollo! Vámonos de aquí. ¡Ay! Mi vida, coño. Tenemos que estar más atentos a la vida, ¿eh, gente? Que si no... Vale. Vale. Vámonos de aquí, gente. Vámonos de aquí, ya. Me sorprende a horrores que todavía al salir por una puerta no me haya entrado nada más un bicho aquí a la cara. Ah, digo, ¿ese bicho? Venga, va. Va, 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 va. Que este pasillo no me mola nada. Vale, aquí está donde está el bebé. Vamos a guardar, por favor. Vale. Aquí. Correcto. Bien, ahora, en teoría, podríamos entrar a la que hay aquí atrás. Que es... Ah, no. Pensaba que iría por aquí. Pues nada, pues para atrás. Vale. Hola. Que aquí mal rollo me da ese. Por si acaso. Joder, loco. Si va a aparecer algo, aparezca ya. Qué tensión, coño. Lo siento, gente, si no hablo mucho, pero estoy acojonado perdido. Aquí hay aire, gente. Es que aquí se va a liar. Se va a liar pardísima. Porque aquí hay aire. ¿Entendéis? Eso significa que en algún momento esto va a reventar. ¡Eh! Lo habéis escuchado, ¿no? Es por ahí. Pero esa puerta... Está abierta. ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! Vale. Mejor no voy y no hago ningún invento, ¿no? ¡Ah! ¿En serio sigue vivo? Esto se aguanta más clarísimamente, ¿eh? Creo yo. Porque antes los otros los mataba de... Cuando les quitaba dos extremidades. Estos parecen ser que los infectan los que son negros, ¿posible? El bicho ese de las pelotas, chaval, que infecta a los cadáveres. ¡Ah! ¡No sabemos cómo, pero no ha entrado en el refugio del capitán! ¡El negro de las pelotas! De la cápsula de escape averillada. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí. Salió del planeta cuando lo agrietaron. Vale. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac no es una infección. Es una forma de vida alienígena. Bien. Mierda, tenemos problemas. Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averiguo desde aquí el problema. Vale, muy bien. Que básicamente... ¡Eh! Me cago en la puta. Pueden dejar de aparecer cosas de mierda y sonidos por todas partes, tío. ¡Qué asco! Vamos a entrar aquí. ¡Oh! A ver. El lanzallamas me atrae para grupos, ¿no? Para un montón de grupos, pero no sé. Tampoco es que me... ¿Sabéis? A ver, esto... Munición lineal. Munición para el cañón lineal. ¿Qué es el cañón lineal? Esto. Arma titulador de rayo ancho con minas temporizadas. No lo queremos, gente. Munición lineal. Vamos a moverlo. Yo creo que llegamos suficientes. Botiquín mediano. Vamos a llevarnos un botiquín pequeño. No hay mucha cosa que podamos comprar. Me voy a guardar el dinerito. El dinerito, el dinerito, porque no sabemos lo que... Las mejores que podremos sostener en un futuro. Vamos a guardar, porque ya sabes cómo es este juego. Esto básicamente parece ser guardar. Te llevas unos 15 sustos y guardas otra vez. Y así vamos. Uy, por allí. Vale. Hola. Vale. Creo que nos vamos de esta zona, ¿eh? Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. Es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Vale. Vale. Estoy cojero. En cualquier cosa que hago, estoy de intensión constante. Es horrible, horrible, tío. Vale. Capítulo 2. Cuidados intensivos. Pues muy bien. Guardar... Hombre, no se ha jodido. Acabo de guardar hace 30 segundos, pero no pasa nada. Yo guardo otra vez, por si acaso. A ver, veamos. Vale, parece que vamos a otra sección. Ven, esta parece relativamente... ¡Eh! ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta! Vamos mal de tiempo. Uno, no hay combustible en los motores. Dos, el acelerador de gravedad está desactivado, así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la gala. Este nos trata como sus putos esclavos. Lo mismo en cuando te veas te meto con la mano abierta, cabrón. ¡Ah, sí! Tío, lo tengo que hacer. ¿Y él, mientras qué hace? Tocarse los huevos. Vale, aquí. Cuidadito. 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 Sufrimiento más absoluto, coño. Vale, aquí. No quiero llamar a nadie. Vale. Munición de la que mola. Hoy para guardar, no me digan más. Vale. No sé si habrá alguna forma de impedir que los enemigos estos asquerosos resuciten a los cadáveres, pero... Si hay alguna forma, decídmelo por los comentarios, porque... No jodas, loco. Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple. Se está moviendo. Pasado dos días desde que abrieron ese planeta. Desde que... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Esta mañana supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambio de corte. Vale. Vamos a ver si en esta estación podemos comprar alguna mejora. No me vendía mal... Comprar plasma, lanzadema, traje nivel 2. No me vendía mal comprar un botiquín pequeño. Ah, puedo comprar todos los que quiera. Bien, ¿no? Aquí, ¿qué tengo? Tengo esto de energía de plasma y tengo... Vamos muy bien de munición, ¿eh? Voy a quedármela así, vale, venga. Vamos a guardar aquí. Joder, chaval, cuántos puntos de guardado, ¿no? La Virgen Santa en mi vida, en mi corazón. Vale. Uf, y vamos por aquí. Cuidadito. 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 Tú estás despierto, ¿seguro? ¿Ya? ¿Qué tiembla ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué día nos ocurre ahí abajo? ¿Qué es eso? Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Dios mío. ¿Está muerto? Tranquilo. Está viva. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Pero... ¿No haría algo así? No me entiendo. Qué asco, tío. Se está arrancando los dientes, chaval. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, tío? Registro textual. A ver. No sé qué es lo que está ocurriendo. Alguien ha comentado que la nave está siendo atacada. ¿Quién diablos iba a atacarnos aquí? Primero el capitán muere y ahora nos atacan. Karmak dice que alguien del personal del puente lo mató. No es posible. Ahora todo es un caos. No puedo acceder al puente. No puedo acceder a nadie. Todo el mundo corre intentando salir de aquí. Quizá deba unirme a ellos. Vale. Mejoras. Tenemos un nodito o dos. Creo. Vale. Rifle de impulsos. Vale. Quedamos que íbamos a mejorarnos esto. Y tengo dos. ¿Vale? Sí. Y punto de resistencia. Vamos a ello. Bitch. Y lo siguiente que vamos a hacer es darnos daño a tope. Pero sin más. A topísimo. No me gusta que se vea la sombra mientras está haciendo cualquier cosa. Porque seguro que te pegue un susto por detrás. ¿Sabéis? ¿Eh? ¿Cómo se coge eso? Eso brilla. Espérate. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Vale. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo habéis visto, no? Charraco del infierno, chaval. Me pone que es por allí. Vamos a ir por aquí. ¿Por dónde ha venido el bicho? ¿Por qué no? Vale. ¡Eh! A ver, siempre hay recompensa. A lo mejor por el otro lado también había. Vale. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¡Oh! Vamos a parar un momento ahí, por favor, gente. ¡Oh, Dios! Me siento mal, ¿eh? En serio. Mi carazóncito. Va a implosionar sobre sí mismo. No me puedo pillar la... Tenemos ahí un botequín, ¿eh? ¡Oh! ¡Coño! ¿Sigue vivo? No, sigue vivo. Sí, sigue vivo. Vale. ¡Hostia, chaval! En serio, voy a ir al médico para que me chequee el corazón, te lo juro, ¿eh? Vale. Módulo necesario... Cinético, vale. Será por allí. Pero no nos indica por allí de momento, ¿eh? Espérate. Aquí, dámelo todo. ¡Hola! Me dan putos escalofríos, chaval, con esta mierda. Vale. Me hice aquí, pero vamos a ir para allá. ¡Ah! Por hablar. ¡Eh, eh! ¡Bichos! ¡Bichos raros! ¡Bichos raros! ¡Bichos raros! Bueno, no ha servido de mucho. ¿Bichitos? ¿Quedan bichitos? No sé si los he matado a todos, por suerte, o cómo va la cosa. Vale. Mejor no nos vamos a ningún sitio tan lejos. Vale. Bajar. ¡Ah! Te lo tengo que bajar con esto. No puedes hacerlo con la mano. Muchos bichos, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiarlo? ¡Ay, qué susto, coño! Recarga completa. Vale. Vale, entonces... ¿Debería ir ya? ¿La plataformilla? ¡Vete! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, loco! ¿Vale? ¡Y ña! ¡Ña! Siempre y cada vez por todas partes. ¡Qué asco! A ver, eh... ¿Vale? ¡Allá vamos, bich! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Vale. No me digan más. Algo va a venir por el cable. O algo va a ir al fondo. O algo por detrás. ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! 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 ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Disparale, loco! ¡Disparale a todos! ¡Oh! No me quedan más balas de estas, ¿eh? ¡Putos! ¡Jos! ¡Cum! No me habían aparecido nunca tantos de golpe, ¿eh? ¡Oh! Por favor, denme munición de algo. Pero... Lo que... Quiero romper... Quiero romper la puta caja. ¡Sal! ¡Sal! ¡Pero he salido ahí! ¡Pero loco! Gracias. Lo mismo debería de haber explotado esto, ¿verdad? Yo también lo siento así. Vale. Vamos por aquí. Lo tengo en vertical nada, sí. Horizontal. Vamos a... Pillar... ¡Uy! Tenemos muchísima munición de esta, ¿eh? Está demasiado tiempo. No debería vivir. No deberíamos permitirse. ¡Cállate, Danvers! ¡Cállate! Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo daño a las válvulas. Puta, que te parió. ...para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. ¡Uy! Guardado. No puedo entender quién haría algo así. Si has sido uno de esos capullos de la uniología, les romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas. Cambio y corto. ¡Hostia, chaval! Toda la gente que hay aquí, ¿no? ¿Todo esto se lo ha cargado ese bicho? ¿Chaval? Bueno, pues para mí. Si soy sincero, no sé cómo utilizar los estabilizadores. Lo miraré más adelante. Espera un momento. ¡Otra vez la puta voz! ¡Sierra trituradora! No me digas más. Tómate un botitín y dale, cañita. ¡Coño! ¡Sierra trituradora! ¡Buah! Eso suena rotísimo, ¿eh? Veremos a ver el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este sensual episodio, gente. Yo creo que en la serie de trituradora eso suena a comprárselo instantáneamente. Nos vemos en el siguiente episodio, gente. Donde me darán más infartitos. Y veremos a ver... Es aquí, ¿no? Espérate. Sí, es aquí, vale. Y veremos a ver lo que nos depara este sensual juego. ¡Chao!